1.130 computadores portátiles a rectores de las instituciones educativas del municipio entregó el gobierno municipal de Mello Castro. Yo tengo un compromiso y es que las instituciones educativas puedan salir adelante, los niños, podamos evitar la deserción escolar de los niños y con este tema de la pandemia y de la alternancia nosotros tenemos que garantizar la virtualidad y la conectividad en las instituciones educativas. Estos son unos convenios y unas gestiones que hacemos con el gobierno nacional, computadores para educar y esperemos que la gente lo sepa aprovechar los estudiantes. Nosotros hemos hecho un análisis de todas las necesidades que tiene el municipio de Valledupar referente a las herramientas tecnológicas. Hemos priorizado los recursos, es una inversión que ha hecho el señor alcalde de 800 millones de pesos un convenio con computadores para educar para entregar 1.132 computadores detrás de los 1.500 que ya obtuvimos y pues posteriormente vamos a continuar haciendo este nivel de priorización para nuestros estudiantes. Este evento es la demostración que solo de la mano de gobernantes, comunidad y padres de familia logramos reactivar el sistema educativo. Creo que hoy tenemos, estamos al frente de la crisis más profunda del sector educativo yo creo que en los últimos 100 años y ninguno de nosotros puede ser inferior al reto que tenemos. Y el reto que tenemos es poder reactivar el sistema y garantizarle a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de Cesar, Valledupar y de todo el país condiciones para que sigan aprendiendo. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.